El próximo 25 de julio cumpleaños la profesora Susana Picchio, directora del Jardín Mis Primeros Pasos. Todo nuestro cariño para ella. Damos una vuelta de página y presentamos la reflexión del padre Roberto Pini. También el Papa Francisco nos proponía ya, desde el inicio de su pontificado, generar una cultura del encuentro. Qué bueno es regalarnos esta posibilidad de encontrarnos, pero para encontrarnos también tenemos que saber buscar al otro, escuchar al otro, abrirnos al misterio del otro y saber también dejarnos escuchar por él. Por eso quiero compartir con vos un decálogo que ha redactado un teólogo italiano acerca del diálogo. En este programa compartiré con vos cinco de ellos y los próximos en el próximo programa. No hay diálogo sin humildad. Dialogar con los demás exige ponerse humildemente a la escucha del otro, renunciando a toda pretensión sobre los demás, para abrirnos a la verdad a la cual todos debemos obediencia. No hay diálogo sin escucha. Escuchar significa hacer callar los prejuicios y los miedos, acogiendo al otro con confianza, como el huésped interior, en el deseo de vivir la misma pertenencia a la causa de la verdad y del amor que nos une. No hay diálogo sin estupor. El diálogo crea desorientación sobre todo interior, maravillarse, ver el mundo con otros ojos, sentirse parte y no todo. No hay diálogo sin una lengua común. El diálogo no existe si no se habla una lengua común, entendiendo las palabras del otro y sobre todo escuchando al corazón y a la vida de donde ellas provienen. En su etimología, diálogo significa precisamente encuentro en la palabra. No hay diálogo sin silencio. El diálogo necesita el silencio, tanto para escuchar y reflexionar sobre lo que el otro propone. No hay diálogo sin libertad. Para vivir el diálogo tenemos que ser libres en relación a nosotros mismos, dispuestos a ponernos en cuestión. Libres en relación a los demás, rechazando los condicionamientos y los miedos que a veces ellos nos imponen. Libres para obedecer solo a la verdad que nos hace libre. Y esa verdad es Jesucristo. Cristo vino a nuestro encuentro para liberarnos de todo, de toda esclavitud. Por eso te invito a dejarte encontrar con Cristo. Vos que estás en tu casa, que a veces te sentí solo o sola, que estás enfermo o que no te sentís comprendido. Abrí tu corazón para que Dios te escuche y Jesús derramará su bendición sobre vos. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo programa.